Pues esto es un niño que está con su padre viendo un partido de fútbol importantísimo, esto es el último de la liga, y en el momento más interesante empieza la tele, y le dice al padre al niño, niño, ajusta la tele, ajusta la tele, y hace el niño, uuuh. Mira, este marido que llega borracho a su casa, pero borracho, borracho, la habitación de la suegra y la habitación de la mujer, y en vez de meterse en la habitación de la mujer, se mete en la habitación de la suegra. Mira, le hace de todo, de todo, de todo. Al día siguiente se levanta, se va la suegra para la hija, y le dice, escucha, que tu marido llegó borracho anoche a casa, y le dice, ¿mi marido? Pero si mi marido no ha dormido en casa. ¿Que no ha dormido tu marido en casa? En mi habitación, vamos. Y no te creas tú que no pasó de nada, que pasó, pero de todo, que me hizo de todo, de todo, de todo. Que mi marido te hizo a ti de todo, de todo, de todo, y tú no le dijiste nada. Yo con tu marido no me hablo. Asignatura pendiente del corazón de la gente, del vacilón de costado, qué criatura tan decente, los ratones colorados, asignatura pendiente del corazón de la gente, del diente de mi cuñado, se salen por la tarjente, los ratones colorados, asignatura pendiente, y el corazón de la gente que no ha sido antiguo, tío. Qué criatura tan decente, los ratones colorados. ¡Suscríbete al canal!